A continuación, RetroTools, por Retro. Steve Austin, astronauta. Se despertará con dos noticias. La buena, lo reconstruyeron. Ahora es un organismo cibernético poderoso, superdotado. La mala, le debe a su gobierno 6 millones de dólares. Y tendrá que trabajar mucho para pagárselos. El hombre nuclear. De lunes a viernes, a las 15 horas México, 19 horas Argentina. Solo por Retro. FTV Mobile. Ahora podrás descargar todos los contenidos de Fashion TV en tu celular. Envía un mensaje de texto con la sigla FTV al 10 días. Y comienza a disfrutar de Fashion TV. Imágenes, música, animaciones y videos de las mejores producciones. Además, podrás suscribirte y recibir los tips y consejos de las últimas tendencias. Vive ahora FTV en tu celular. Vamos a comprobar que hace Super Active Blue. Es lo único que necesitas para dejar toda tu ropa increíblemente limpia. Hola. No lo puedo creer. ¿Crees que podés dejar toda tu ropa increíblemente limpia nada más que con hace? No creo. ¿Tenés alguna prenda sucia? Sí, pasen. Mirá, esta es complicada porque es blanca y con color. A lavar. ¿Cómo la ves? La verdad que me sorprende. El azul quedó perfecto y el blanco queda limpio. Y lo mejor de todo es que no tengo que hacerle nada más. Verónica comprobó que para blancos y colores, hace es lo único que necesitas. Blanco Sace, limpieza en la que vos podés confiar. No todas las pilas son iguales. No. Cuando Duracell y esas pilas comunes de zinc carbón se encuentran en el gimnasio, Duracell continúa trabajando, mientras que las pilas comunes de zinc carbón se agotan. Y otra vez más, Duracell muestra exactamente de qué está hecho. Duracell, dura hasta ocho veces más. Atrévete. Dejá que tu cabello se moje con el sistema de coloración a prueba de agua de Colleston. Su acondicionador gloss intenso actúa como una barrera temporal entre tu color y el agua, manteniendo así hasta un 85% tu color. Es la magia de Colleston. La magia de Colleston Despertó la imaginación de muchos jóvenes. Fue gracias a unas fantásticas criaturas animadas cuadro por cuadro. Pero entre esos entusiasmados niños, hubo uno que jamás volvió a ser el mismo. Rye Harryhausen Harryhausen quedó fascinado por los muñecos animados de aquella película, realizados por el maestro Willis O'Brien, y decidió que se dedicaría al cine. Poco después comenzó a experimentar la técnica de animación conocida como stop motion, en el jardín y en el garage de su casa, con amigos suyos como conejillos de indias. En 1949, el sueño de Harryhausen se hizo realidad y pudo trabajar como asistente de su ídolo Willis O'Brien en El Gran Gorila, una superproducción de Marion C. Cooper, el mismo productor del King Kong original. Entre tanto, Harryhausen usaba su técnica en muchos cortos para niños, hasta que en 1953 llegó su primer largometraje como animador en jefe. El monstruo del mar. Este era un film de bajo presupuesto, pero las maravillas visuales de Harryhausen lo elevaron por encima de cualquier film de monstruos de esa época. La película se convirtió en un éxito, y en 1955 la carrera de Harryhausen despegó definitivamente al asociarse con el productor Charles H. Schneer, con quien realizó más de 10 películas en un periodo de 25 años, incluyendo su obra maestra, Gasón y los Argonautas. En 1981, Harryhausen realizó su última película con la técnica del stop motion, Furia de Titanes. La década de los 80 fue dando paso a los efectos digitales, y la paciente técnica del stop motion, demasiado artesanal, fue cayendo en desuso reemplazada por la rapidez de las computadoras. Sin embargo, todos los realizadores del cine fantástico moderno reconocen su deuda con Harryhausen, y perpetúan su legado en homenajes digitales repletos de admiración. Por suerte, y con toda justicia, esta vez los homenajes llegaron en vida. ¡Sonrisa es nuestra materia preferida! Con Oral Bay Pro, volvé al cole con una sonrisa. Hay órdenes de compra en libros de Jenny y el Ateneo, y kits de cuidado local. Ingresá el código de barras de cualquier Oral Bay Pro en la web, o envíalo por SMS. Con Oral Bay Pro, volvé al cole con una sonrisa. A mí me encanta el verano. Paso del agua al sol, del sol al agua, así de escalar. Soy un sapo. Y claro, mi pelo destrozado. Todo lo que a mí me hace bien, a él le hace mal. Colección Verano de Pantene. Ayuda a proteger y reparar hasta el daño más severo. Y ahora mi pelo ni se entera. Como que no hubiera estado afuera. Mi pelo queda brillante, fuerte, saludable. Colección Verano de Pantene. Productos para el verano hay miles. Pero que protejan y reparen. Me quedo con Pantene. RetroTools. RetroTools. Por Retro. 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 Retro.